Y en el siguiente reportaje les vamos a mostrar cómo son detenidos prófugos de la justicia que habían participado en delitos violentos, especialmente relativos a robos en casas. Las denuncias de los vecinos son una parte fundamental de este esfuerzo para poner a esos delincuentes a disposición de los tribunales. El informe es de los periodistas Raúl Poblete y Abelino Martínez. ¿Tenía una causa vigente? No, está loco. Se opusieron a la detención porque sabían muy bien de qué se trataban las órdenes de aprehensión vigentes que tenían asociadas a sus nombres y por lo mismo sabían también lo que arriesgaban al ser detenidos. Uno de ellos, el líder de la banda, había salido hace solo 16 meses de la cárcel tras cumplir 9 de los 11 años a los que fue condenado. Yo hasta que cumplí, así me tiré 9 años yo. ¿9 años? ¿Por qué? Yo 16 meses de la cárcel, me robo una estimulación. Y yo 16 meses de la cárcel, vine en la condicional. ¿De Saltobo? ¿De qué año? ¿De qué año? Tengo 22 años. Fueron detenidos por casualidad, ya que a los carabineros de esta patrulla cazadelincuentes de la comuna de Peñalolén les pareció sospechosa su actitud por lo que fueron controlados. Tras salir de la cárcel, Marcelo Gutiérrez Chacón se contuvo durante solo ocho meses. Investigaciones lo vinculan a violentos asaltos a dos supermercados, dos sucursales de Chile Express y otros ocurridos en los últimos ocho meses. Ahora arriesga 18 años de cárcel por reincidir durante el periodo de libertad condicional en que se encontraba. Vamos a dirigirnos a la unidad policial para poder ver a qué procedimiento vamos a adoptar, para ver si podemos encajar con algún otro delito que esté flagrante o que ellos tengan en investigación. Perfecto. Ellos se dedicaban y realizaban delitos de robo con intimidación, como dije anteriormente en servicentros y en lugares de gran afluencia de público, intimidando a las personas con armamento de fuego. Tras ser detenidos, el tribunal ordenó el allanamiento de los domicilios de estos individuos, donde se encontró evidencia que permitió formalizarlos por los robos ocurridos en los últimos ocho meses. En esta operación que se está desarrollando para la detención de diferentes sujetos, en este momento algunos están dando la fuga. Es parte del trabajo de la patrulla Casa Delincuentes de Carabineros. En esta oportunidad acompañamos durante varios días a los efectivos policiales de la 43 Comisaría de Peñalolén para registrar el combate al crimen organizado y la captura de delincuentes conocidos, por lo mismo prófugos y buscados por la justicia. Son aproximadamente las nueve de la noche que estamos ingresando a esta población. El sujeto se comienza a la fuga. Durante los patrullajes que se realizan tanto de noche como de día, los funcionarios policiales detienen a delincuentes catalogados como violentos y que por lo mismo son capaces de todo a la hora de escapar. Llegamos hasta la comuna de la Florida, ¿no es cierto? Estos delincuentes chocaron recién el vehículo. La gente ahora está tratando de apagar la camioneta antes de que se produzca algo más complicado acá. En este caso, los ladrones chocaron a varios vehículos en la comuna de la Florida tras ser sorprendidos por una patrulla de Peñalolén donde se inició una persecución policial luego de confirmar que el vehículo blanco que terminó chocado presentaba encargo por rojo. Lo que ocurrió, en horas de la tarde, había una familia, como es normal en esta época, que iban a iniciar sus vacaciones. Y mientras estaba la dueña de casa ya arriba del vehículo, listos para salir, llegan dos sujetos quienes la intimidan y proceden a sustraer el vehículo. Oye, ¿a quién le robaron la camioneta? ¿Pero si estáis firmando hasta marzo? ¿Y te robaste recién una camioneta? ¿Ah? Sí, tengo que llevar la comida para acá. ¿No te escucho? Tengo que llevar la comida para acá. Ahora van a pasar en rojo, ¿viste? Vamos. Vamos detrás de una moto, ¿no es cierto? Con personal de la 43, no quisieron detenerse frente al llamado de carabineros. Entre los procedimientos más comunes de la comuna de Peñalolén está la detención de los llamados motochorros, hábiles lanzas que se movilizan de a dos en motocicletas sin placa patente. Y al tramo de pasajes mucho más angostos, siguen en la unión. Eso es lo que generalmente empiezan a hacer, se empiezan a meter por los pasajes, empiezan a hacer estos movimientos. Empezamos a correr detrás de los delincuentes. Cuando se ven acorralados, muchos de estos lanzas motorizados abandonan las motocicletas y escapan refugiándose en los domicilios de amigos y familiares que los defienden y son capaces incluso de amenazar a las víctimas, que en muchos casos resultan ser sus propios vecinos. Lo que pasa es que yo hice una denuncia porque a mi hijo lo asaltaron en la mañana. ¿Hoy día en la mañana? Sí, hoy día en la mañana. Acá está mi denuncia. ¿Y qué le pasó? Y esa tipa me acaba de decir que por sapa puedo tener problemas. Pero es la moto, ¿no es cierto? ¿Y es la moto de quién? Le robó el celular al hijo de él. Casi me atropella con la moto. O sea, el mismo que maneja la moto le robó el celular al hijo de la señora. Al hijo de la señora. Sí, y la galla que me amenazó y acá viendo a otra vieja que también me anda mirando feo, ¿cachai? Entonces, ¿qué hago yo ahora? En la mayoría de los casos, los delincuentes que se movilizan en motocicleta cuando son sorprendidos por carabineros huyen dejando incluso su mercancía. Un motorista, al momento de ser controlado, se cruzaba a la fuga por las diferentes calles por avenida Grecia. Vota la moto, arranca y ¿qué es lo que se encuentra ahora? Bueno, en primera instancia lo que podemos apreciar. Podría ser, sin una prueba de campo, nosotros no podemos decir con eficacia lo que es. Pero al parecer puede ser clorhidrato de cocaína y lo otro, el famoso TUCI, el conocido TUCI. Afortunadamente, aquí tenemos 90 cámaras aproximadamente y se encuentran en total coordinación junto con carabineros, con la central nuestra, donde despachamos los procedimientos policiales. Gracias a la televigilancia se ha logrado evidenciar que por lo general los zampones huyen de carabineros hasta llegar a las cercanías de la población en que viven. Allí les entregan refugio y en muchos casos, sus familiares y cercanos intentan impedir el actuar de la justicia atacando a carabineros. Los colegas están pidiendo colaboración y al parecer tienen un detenido y la familia se está viniendo encima, la población se está viniendo encima de los funcionarios. ¡No! 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 Durante estos patrullajes es común que se adopten también varios procedimientos relacionados a infracciones de tránsito, como en el caso del conductor de este vehículo que fue fiscalizado. De esta forma, y gracias a estos continuos patrullajes, carabineros trabajan en dar cumplimiento, cumplimiento a las órdenes de detención emanadas por tribunales y a la vez se refuerzan y hacen más eficientes los controles y fiscalizaciones en las calles. ¿Tienes una orden? Sí. Entonces ya está detenido. ¡Vean! 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 Terminan por hoy las noticias. Los invitamos a seguir en Televisión con un nuevo capítulo de Doctor Milagro, esta serie que ya nos cautivó este verano con la historia del doctor Alí. ¡Vean!